Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo video con mi nuevo canal y pues, ¿comenzamos? Bueno, sí Bueno, pues, ¿de qué quieren hacer hoy? Nos han estado... He estado esperando muchísimo para hacer este canal y pues, estamos aquí para informarles de este nuevo canal Pues, ¿qué hacemos Diego? Pues hay que hablar sobre este nuevo canal Aquí vamos a hacer un video que se va a llamar Andrés Cuega O... Vamos a jugar juegos, o sea, vamos a hacer cosas así, artísticas y juegos Y pues, y también mostraremos ya tu cara ¡Tu cara! Sí Que bueno, ya lo hemos hecho en anteriores videos Pero los que no han visto estos videos, pues ya verán la cara de Diego Y pues, a los que les guste Sonic, ya saben el sorteo que estamos haciendo Así que, no esperen más Y comencemos Bien Listo Aquí continuamos con... Y si los que les están tocando anuncios, pues... Ya estamos de vuelta Y aquí, en este canal, pues... Haremos muchísimos videos Muchos videos Muchos videos Espero que revienten ese botón de likes Y se suscriban Y se suscriban a nuestro canal Y pues, en este canal, pues... Vamos a hablar de... Vamos a ir... Vamos a ir a lo... Como a los conciertos, así... Bueno, que también los subiremos en el... En el canal de Diego De Diego y yo Y pues... También haremos... De hecho, no subimos un video de hace poco que fuimos al teatro Pero fue maravilloso Ya... Ya les mostraremos videos así de... Haciendo videos Los que no han visto todos nuestros videos, véanlos Bueno, pues... Adiós Esto del video Bueno, sí Duró muy poquito Pero... Bye